Una persona que nunca tuvo conflicto con nadie Pachi Carrasco Pachi Carrasco Pachi Carrasco Pachi era un gran productor musical Gran compositor, un gran colaborador Se nos fue un gran colaborador Se fue en paz, se fue tranquilo Me dicen que estaba durmiendo cuando le ocurrió el accidente Cerebrovascular 5 de enero, año 2016 Nos levantamos con la triste noticia Del fallecimiento del joven Pachi Carrasco Para sufrir un accidente cerebrovascular Ha sido muchísimo más grande Un genio, un genio que se nos va Pachi como músico era una cosa increíble Sus rostros tan tranquilos, tan en paz Yo pensé que sí, que se iba a salvar Porque un momento, un día puede ser Lamentablemente estamos pasando por este dolor A Pachi le tocó Para mí un ser humano increíble, irrepetible Pachi falleció en la mañana a las 10 y 54 Era un gran músico, compositor y arreglista dominicano Falleció por complicaciones tras sufrir un accidente cerebrovascular A la hora de su muerte fue confirmada por un especialista del Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina Sedimat Donde estaba recluido el artista Es una gran pena, Pachi era un tipo que no tuvo problemas nunca con nadie Trabajador, una gran familia Alí Soto, mi querida amiga de muchos años Blas de Jesús Carrasco, nombre completo del artista Se encontraba en su casa trabajando como una hormiguita Así lo dijo su tía y representante Gloria Carrasco Cuando sufrió el derrame hemorrágico en el tallo cerebral Y el área donde se controla la respiración Por esto fue conectado a un respirador artificial El ACB le ocurrió según su representante aproximadamente a las 10 de la noche del domingo antes Durante esa tarde, los familiares de Pachi esperaban a su médico personal para conocer Junto a los doctores que lo atendieron en el referido centro asistencial Los detalles de la situación para tomar una decisión en el momento Todos los que se expresaron en las redes y otros medios Destacaban las virtudes humanas de este gran artista Amigos del músico de 47 años Enrique Cuelli, Guillermo Asencio, Manuel Tejada y Adaidita Sermán Compañeros de su grupo como la cantante Nicole Santiago Y el contrabajista Esar Simón Entre otros, se presentaron en la sala de espera De Sedimat para conocer el estado de Pachi en ese momento Para dar su apoyo a los cercanos y sobre todo a su esposa La actriz Liz Soto La de Jesús Carrasco es el nombre de mi abuelo, mi papá, mi hijo, el mío también Mi abuelo es la de Jesús Carrasco que fue profesor de guitarra, de música De muchos guitarristas aquí, muchos guitarristas famosos, populares Y así le puso a mi papá Mi papá me lo puso a mí, yo se lo puse a mi hijo Blas de Jesús Carrasco Nació el 11 de mayo del año 1968 Sobrino de la cantante Ángela Carrasco Llevaba tres décadas de carrera Fue integrante y productor musical de agrupaciones como Lógica Nova Y La Familia Andrés Líder de Son Pana Ha realizado la música de películas tales como La Cárcel de la Victoria El Cuarto Hombre Y Sanky Panky Todas producidas de José Enrique Pintor Trabajó además con artistas como Shakira John Secada Alejandro Fernández Grupo Aventura Mili Quesada Elvis Martínez El Galán Edi Herrera Toño Rosario O Asombra Soban Ángela Carrasco Y la cantante francesa Jeanette Nosotros no tenemos diquera Nosotros ya Karen no hace nada Juan Edson no hace nada O sea, nosotros hay que grabar Y ve que pasa con eso Tratamos de mandar para afuera Sonar la radio Para aplicar No hay industria O sea, nosotros estamos desnudos O sea, sin industria musical O sea, aquí no hay nada de apoyo Ni nada Los estudios de grabación y los escenarios Fueron su hábitat natural Casa de Teatro fue su tradicional albergue musical Quizás allí se escondan sus mejores fantasmas sonoros En su trayectoria se escribe la memorable participación En el famoso Jax Rally del 2013 Donde por primera vez se invitó a un grupo de República Dominicana Tras ser elegido entre 10 candidatos Fue el único en agotar dos funciones en el festival más importante de Alemania Donde durante cuatro días se dan citas de 500 músicos de todo el mundo Sobre todo de New Orleans se publicó entonces En el 2014 logró su mayor puesta en escena de bellas artes Voz a Pod Concierto en el que se unió Un repertorio de cover de artistas conocidos Como un sello particular de calidad Su grupo Voz a Pod Copia de una antigua creación suya Lógica Nova Se distingue en estos últimos años Por su base de Voz a Nova unida y Pod Y otras fusiones Para crear un sonido único en Santo Domingo A mi me gusta mucho el Voz a Nova Y es mi música como mi alma Para yo trabajar Algunas cosas mías No es una cosa que tampoco es extremadamente comercial para mí No, ni siquiera lo veo así Eso es algo que yo hago para disfrutármelo Estoy haciendo un álbum instrumental Tengo lo de voz a pop El instrumental lo estoy haciendo Mi álbum instrumental que es como medio funk Tiene cosas de voz a Y hasta estaba pensando así En hacerlo como instrumental Pero en bachata Para ver qué pasa Utilizó el voz a Nova Para la base rítmica Pero mezclándolo con el pod Con la música que está en el top 40 Como Lady Gaga Bruno Mars y Katy Perry La música que le gusta a nuestros hijos Se explicó en una entrevista Yo, la verdad que a mi me gusta moverme Como en varias cosas No, no tengo como No, yo nada más hago eso A mi me gusta inventar Ese es mi fuerte Como hacer fusiones Ese, de verdad que sí Uno de sus últimos anhelos Quedó grabado en una entrevista Yo quisiera hacer Aparte de esto Un poco de rol Que es lo que siempre a mi me ha gustado hacer Pero con otro nivel Y estaba en su norte Impulsar las carreras de varios jóvenes A quienes les estaba produciendo Para ayudarle En la realización De sus sueños Es un proyecto certero que hice Y me funcionó Lo hice en el Eso yo lo hice En el 89 Yo lo hice Con un grupo que se llamaba Lógica Nova Que estuvo Que me fue Súper bien Había un En el 90 89, 90 Había un auge de jazz Impresionante Aquí en el país Estaba Federico Azuz Que era la persona Que tenía eso Allá arribota Los conciertos de jazz Azuz Que hacían los jueves Allá abajo en el chera Sus composiciones y arreglos Siempre vivirán Pachi Carrasco Un gran dominicano 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 Un gran dominicano